Bien, y seguimos ahora con nuestros temas y estuvieron en la ciudad autoridades del nuevo Banco de Santa Fe, en este caso para presentar un nuevo servicio novedoso que va a ofrecer el banco a sus clientes. Así es, ya está en vigencia y puede ser no solo para clientes lo que es importante, sino para quienes tengan algún vínculo con el nuevo Banco de Santa Fe. Es la primera entidad financiera en el país que traslada este tipo de tecnología a, obviamente, la facilidad, sobre todo esto de ganar tiempo y seguridad también. Lo presentaron aquí, en este caso en Rafaela, porque ya lo habían hecho en Santa Fe y en Rosario. Realmente es algo innovador en donde la tecnología nuevamente suma una nueva herramienta y en este caso con la posibilidad de que con el celular, descargando una aplicación... No cualquier celular. No cualquier celular, sino un smartphone, pero además hoy prácticamente un montón de los usuarios de las empresas cuentan con este sistema, con esta tecnología, le hacen una fotografía al cheque y de esta manera lo ingresan al sistema, lo depositan, lo pueden vender y pueden agilizar. Por un lado el tiempo, por otro lado la seguridad de no tener que estar en la calle con esto y sobre todo para avanzar en cuanto a la tecnología, visualizar a través de esa nueva aplicación. También es una herramienta para sacar créditos por parte de las distintas empresas que obviamente formaron parte de la presentación y se hicieron presentes en el primer piso del nuevo Banco de Santa Fe, en donde llegó la tecnología para quedarse. Vamos a escuchar al director del Banco de Santa Fe, Marcelo Will, y al gerente, Luis Núñez. Nos molestamos un poco para presentarles un nuevo producto que lanza el Banco, se llama Paycheck, Paycheck, que es un producto novedoso para hacerle las cobranzas más simples a las empresas que le permite, estando en cualquier punto del país, teniendo la aplicación de Paycheck justamente, procesar los cheques inmediatamente en el momento que se los están entregando, o sea que el cheque se le saca una foto de los dos lados, se procesa, se envía por el mismo celular y eso con el teléfono inteligente ya ingresa al proceso de cobrarse sin necesidad de ir a la sucursal. Es una aplicación que es ágil, es simple de bajar, es realmente novedosa en la Argentina, es el primer banco que la saca, es el Banco de Santa Fe, y creemos que viene a marcar un hito en lo que es la banca electrónica en la Argentina. ¿Cuándo van a les de accionar? Esto ya empezó a funcionar hace una semana. ¿Pero requieren una medida de seguridad extra? Las medidas de seguridad están todas introducidas en el smartphone, cuando ustedes ingresan y la bajan, ya todas las medidas de seguridad se transfieren al sistema. O sea, el sistema es simple, uno ingresa a la página del Banco Santa Fe, bancosantafe.com.ar, ahí ustedes tienen el acceso a dos productos importantes. Uno es el micrositio, que ustedes ya saben que lo hemos presentado en diciembre, que es para pedir los préstamos totalmente automatizados, siendo cliente o no cliente del banco, que sin presentar ningún papel, nosotros en 48 horas le decimos si el préstamo está otorgado. O sea, que esa es una parte que es para tomar préstamo. ¿Cómo está funcionando? Está funcionando muy bien, eso ha superado nuestras expectativas, ¿no es Luis? Ampliamente. Ampliamente el micrositio superó nuestras expectativas, en este momento estamos haciendo una apuesta mayor, el tope era hasta 2 millones y medio, ahora lo estamos incrementando hasta 3 millones y medio, y también estamos recibiendo la documentación, también electrónicamente, pero Paycheck, como decía Marcelo, queremos recalcar que le permite ganar tiempo en el depósito, porque muchas veces, muchas empresas tienen sus cobradores, vendedores, en otros lugares de la provincia o en otras provincias, y en el momento que lo recibe, se está haciendo el depósito, como si fuera en la caja. ¿Cuál es el diagnóstico que hicieron para llegar a estas dos herramientas para todas las empresas? El diagnóstico que hacemos es que nosotros queremos simplificar la vida de la empresa y queremos ayudarle a que tenga los fondos lo más rápido posible y que el trámite sea simple, que a ellos le permita vender, cobrar y hacer más negocios que a nosotros, que le va a permitir crecer y a nosotros nos va a permitir tener más clientes y más volumen en los clientes que ya poseemos. ¡Gracias!